A Alec Roth lo conocí en una clase que estaba bailando para preparar músicos Para una organización que se llamaba Light Music Now que lleva música al público que normalmente no tiene acceso a las salas de conciertos Entonces a hospitales, a cárceles, a escuelas, a niños discapacitados Alec era el que nos estaba enseñando todo esto y me acuerdo que yo llegué muy tarde y se enojó mucho conmigo Y al final vino a hablar conmigo y me dijo no puedes llegar tarde, estaba muy enojado y así lo conocí O sea no empezamos con el pie derecho, pero después de eso nos volvieron muy amigos Y él tenía muchas ganas de escribir para guitarra, escribió varias obras para guitarra sola Que he grabado y después una obra para guitarra y cuarteto de cuerdas También varias canciones para guitarra y tenor que grabamos con el tenor Mark Padmore Y todo esto fue como su entrenamiento a través de, lo conozco desde hace ya 15 años A través de 15 años para desarrollar un entendimiento de cómo escribir para la guitarra Y yo le decía bueno aquí queda mejor esto, aquí queda mejor esto Y bueno ya habíamos trabajado muchísimo durante los 15 años que compuso todas estas obras para guitarra En cómo hacerlo más idiomático para la guitarra Este concierto está también inspirado por el concierto RB93 de Vivaldi para la Udi Cuerdas Que es una pieza muy bonita y muy sencilla Entonces tratamos siempre de tratar de mantener la misma sencillez que Vivaldi La relación entre el instrumento solista y la orquesta es muy sencilla Entonces siempre mantener, al final lo más sencillo siempre creo que es lo más efectivo Él trabajó mucho con, o trabaja todavía con un autor hindú que se llama Vikram Seth Y él le da los textos que Alec musicaliza Sí tiene un repertorio amplísimo Fíjate que no tanto para piano, piano no le gusta tanto Porque él dice que no hay un contacto directo entre el cuerpo y el sonido final A él le gusta más cuando el cuerpo humano tiene un contacto directo con el sonido final Como la voz, la guitarra, el cello, el violín Su música es influenciada muchísimo por la música de Indonesia Que es el gamelán Entonces no sigue estrictamente los reglamentos de la música tradicional clásica Sino que es un poco más como una combinación entre música del mundo También mucho rock, usa muchas escalas pentatónicas Blues y por supuesto la tradición clásica Pues mira yo viví en el Reino Unido 17 años Toqué con muchísimas orquestas allá Y nunca había tocado con una orquesta en México Siempre lo quise hacer Y pues en realidad es un sueño hecho realidad esto Tocar este concierto que me dedicó Alec Roth Con la orquesta de mi ciudad La ciudad en la que nací Así que para mí significa muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!